Desde chica jugaba al fútbol y siempre supe que quería en algún momento ser una jugadora profesional. Me decían que el fútbol era solamente para hombres y que tenía que hacer algún otro deporte. Al correr el tiempo fui trabajando, sabía que en algún momento todo sacrificio iba a tener su recompensa y hoy por hoy puedo decir que estoy en un buen lugar, disfrutando de un buen momento y aprovechando al máximo la oportunidad que me regalan. Y quiero decirle a la jugadora, a las chicas, a las nenas, que no importa los obstáculos que se presenten en el camino, que trabajar duro y esforzarse siempre trae buenos resultados.